¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós! 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 Y en el cerro colorado la chifra el viento al pasar y la nieve el ojo abierto la escucha dentro del chirical en las piedras los lagardos se ponen a caer sobre el triángulo y el silencio del modo más natural ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!